hola amigos santos bienvenidos a este nuevo vídeo prácticamente estamos en la colonia japonesa san juan de yapacaní lo que hay hay una feria feria de productos o feria de cultivos o feria agrícolas que hacen los japoneses aquí una vez al año en el mes de agosto y pues esta vez no me encuentro solo porque estoy acompañado de nuestro querido amigo hola soy alex arteaga él fue el que me avisó y también dijo que podamos hacer si queríamos hacer un vídeo aquí está así que aquella persona que me dijo que quería hacer un vídeo háblame por instagram y vamos a coordinar eso y pues vamos a ver qué curiosidad hay yo la verdad sé muy poco acerca de la cultura japonesa espero que hayan muchísimas cosas más por poder conocer esta feria así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparada en esta aventura comencemos es interesante no sé realmente de qué materiales era hecho pero pues se ve cada detalle que contiene que es súper bonito realmente tiene la tela así ahora que lo que lo estoy viendo bien es prácticamente todo hecho de la tela pero tremendo pero tremendo tamaño todos estos la verdad que yo no sé para qué se ocupa esto no sé si alguien sabe por favor explíqueme o dígame para qué exactamente lo llegan a cruzar me me aparece una yuca o sea yo le digo porque porque en palabras que quizás yo pueda explicarle no si es que lo puede colocar incluso parece un pie parece netamente parece netamente un pie o sea es medio raro pero interesante a la vez a la sección de nabos puro para puros nabos yo yo un amigo sigo sin conocer qué son esas frutas o sea yo puedo decir que para mí pueden ser como naranjas gigantes y aquí tenemos a nuestro buen amigo que nos está acompañando él es como ya lo mencioné anteriormente ahí está para para más estilo dice muy fuerte mucha alumbra hay mucho sol aquí adentro no guayabas guayabas sumamente grandes las guayabas que normalmente crecen en tamañito por su caso pero es que mire fíjese es prácticamente el doble los 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 yo creo que aquí esa es la gran diferencia de todo eso no y lo hacen muchísimo más llamativo la verdad tenemos mermeladas de manga y papaya mermelada de acerola mermelada de zapallo a ver no yo voy a probar el zapallo me llama la atención el zapallo parece parece maja blanco está bueno tiene como un saborito de maja blanco pero el espesor del zapallo está bueno esta bueno recomendable se lo pido por ahí esto me llama la atención demasiado porque es como si fuera algo dulce se ve súper pegajoso no sé como digo hay muchas cosas que que ahorita está complicado de poder explicarles y de poder decirles wow esto si es así o es así sumamente complicado poder decirles pero esto tiene como una textura súper blandita es como si fuera eh algo de grasita así o es como si fuera una tortita recién hecha y lo tintan ahí es súper suavito tenemos el seque no sé si si este es para degustar o qué o qué entonces ahora vamos a buscar y si podemos probar más rato le metemos enseguida es de litchi litchi no? es esta fruta de acá así que fermentado y destilado es de que no? no? el arroz no lo seque hay que saborearlo dice que hay que hacerlo poco a poco su olor es mucho más suave así que vamos a verlo es mucho más ligero se siente el pequeño saborcito de arroz está está más suavito más suavito la verdad el primerito sí me parecía súper fuerte no sé si es que porque me lo tomé de golpe pase de arroz pero ya tiene otro sabor porque tiene menos azúcar este nos dice que tiene menos azúcar más o menos dulce el olor definitivamente es más fuerte y pues vamos a ir un poquito más de la cabrera vamos a ver tiene razón tiene mucho menos dulce saborearlo te deja es como si fuera agua con un poquito de grado al público no sé cómo decirlo es como si fuera chicha no? estos son los que nos han invitado el que más me llamó la atención ha sido ese el acá súper llamativo y la leche también está bueno yo creo que vamos a ver la posibilidad de poder llevarnos uno siénteme aliento un poquito fuerte pero yo creo que para con un poquito más de energías fuerzas y pues vamos a ver qué tal nos llevaremos nos lo llevamos es el primerito que está más fuerte y más llamativo el leche es una feria de los productos que desarrollan los japoneses aquí en la en la colonia japonesa de Samwani y Apakani y pues nos encontramos con Kakutumi si hace qué tiempo cuál sería la finalidad de poder desarrollar esta feria bueno primero está casado con varias actividades y esta feria es una de ellas que es justamente en honor al aniversario delegado de los japoneses acá a San Juan que por ejemplo esta noche tenemos el bonodori esta feria de exposición inicialmente nació para mostrar todo lo que son los productos agrícolas especialmente de las verduras que acompañan a la canasta familiar de los japoneses incluyendo todo lo que es la producción de kaisi en este caso del huevo de gallina y acompañado todo el tema de la cultura y arte que ha visto tanto la escritura de lo que es Ikebana demás de los productos de los estudiantes que justamente queremos mostrar tanto la potencialidad como parte de lo que son los productos de los otros familiares estamos promoviendo que sigan produciendo y conociendo la parte de la cultura a las generaciones de los otros listo muchísimas gracias amigos ya saben esta es una feria para mostrar todos los productos que realizan los japoneses aquí en la ciudad de Santa Cruz vamos a continuar a seguir mostrando todos aquellos que nos encontramos y vamos a ver qué curiosidad más nos encontramos en esta feria la verdad que nos encontramos con una serie de cosas como digo es la primera vez que llego a ver eso tan así las pastillas de hombres o sea totalmente hechos de materas amigos o sea esto lo utilizan solo los hombres lo utilizan eso es la primera vez que lo logro ver ahí porque lo pueden ver no sé si es pobre ahí ahí no sé si es pobre una de las cuestiones que miren vemos aquí todos los que son las manualidades que hacen los niños de básico prácticamente de primero como aquí le llamamos primero básico me dio mucho pero muchísimo la atención que yo la verdad que cuando estaba en primero no hacía todo este tipo de cosas es más solamente hacíamos ahí en la en la hojita y poníamos ahí encima pedazos de papel y ahí lo pintamos pero miren a qué grado llegan a ser estos totalmente completo y es de primero de primaria seguimos buscando y la mayoría aquí hay un dinosaurio primero de primaria igual seguimos oh pero y primero de primaria la verdad es que me siento totalmente humillado la verdad es que me siento totalmente humillado pudimos ver un poco de los cultivos japoneses ya nos dejó un poquito de picaditos al sake y pues nada así que vamos a esperar para la noche este video como digo se me hizo un poco largo vamos a quedarnos para el evento o las danzas que iban a ver anoche pero eso ya va a ser en un próximo video en el siguiente video así que ya saben seguiendo la segunda parte va a salir en unos 2-3 días aproximadamente y pues conmigo va a ser en un próximo video en una próxima aventura cuando esta nos llame